Se me pasa el lento al día Ya quiero llegar a casa Me estoy quemando como grasa Pensando cómo te lo haría Es que contigo no tengo inseguridad Cada noche una nueva oportunidad Pa' que jugamos al vecindario Que nuestra pieza suene como un escenario Porque a ti te hicieron pa' mí Papi dale lento Tú me lees los pensamientos Todo lo que me gusta sentir Como la ola en la playa No pare hasta que me vaya Ven aquí, ven aquí, ven aquí, baby Encima tuyo fue que lo entendí Que mientras más revolucioné Más me gusta cómo te pones Me viene y no quiero salir Pero te traje unos juegos de mesa Tu piezas a casa con la mía Como si fuéramos un rompecabezas No me agradezcas antes de que lo merezcas Espérate hasta que amanezca Tú haces que el mundo se desaparezca Es que contigo no tengo inseguridad Cada noche una nueva oportunidad Pa' que jugamos al vecindario Que nuestra pieza suene como un escenario Porque a ti te hicieron pa' mí Papi dale lento Tú me lees los pensamientos Sabes todo lo que me gusta sentir Como la ola en la playa Como la ola en la playa No pare hasta que me vaya No pare hasta que me vaya Ola en la playa